Hoy te vi pasar y me dejé llevar por una emoción, te quiero, lo digo de corazón. Recuerda el lugar en que te conocí, donde te prometí una ilusión, me acuerdo, lo digo de corazón. Siento que al fin te vuelvo a encontrar, te amo sin pensar que pueda terminar. Encuentro en tu ser mi amante del ayer, extraña sensación, te amo, lo digo de corazón. Eterno es el amor, así escuché decir las almas que al partir una unión se encuentran, lo digo de corazón. Siento que al fin te vuelvo a encontrar, te amo sin pensar que pueda terminar. Encuentro en tu ser mi amante del ayer, extraña sensación, te amo, lo digo de corazón. Ay, te amo, lo digo de corazón. Ay, te amo, lo digo de corazón. Soy. 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 Soy.